Observe con atención este video de seguridad de una estación de Transmilenio sobre la carrera 30. Este joven de chaqueta verde intenta subir al articulado pero es rodeado por al menos 5 sujetos que pese a que hay suficiente espacio, arman un tumulto en la puerta de la estación. Todos los sujetos cubren sus manos con las maletas. La víctima regresa y revisa su maleta y enseguida sube al Transmilenio. Ahora preste atención a esta mujer que observa aparentemente angustiada el robo y quien segundos después recibe al parecer el producto del robo y se retira del lugar. Una vez en los buses sacan la mayor cantidad de objetos de valor que podían y se los pasaban a una mujer vestida de enfermera, quien los escondía. Pero lo más grave es que dos policías adscritos a la seguridad del sistema Transmilenio harían parte de la banda. Es una red delincuencial dedicada al hurto en la modalidad de cosquilleo en la que eran partícipes dos uniformados encargados de informarles en qué momento entrar a la estación para cometer el ilícito. Según la Fiscalía, los patrulleros recibían entre 350 y 400 mil pesos por informar el momento preciso para cometer el hurto. Dos de ellos hacían parte de nuestra institución, pero quienes, además de haber sido cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, fueron retirados de manera inmediata de la institución. En otras cámaras de seguridad también quedó registrada otra banda que atacaba con arma blanca a los usuarios. Son dos bandas dedicadas al hurto al interior del sistema. Con estas completamos exactamente seis bandas que hemos desarticulado entre la policía y la fiscalía. Algunos usuarios del sistema denuncian que los atracos son constantes. Pues el raponazo de los celulares es lo que más he visto. Uno observa por ahí que a veces hay personas que tratan de sacarle cosas a otros y eso. Y también como que la policía tampoco está, o sea, están ahí pero no hacen nada. Pues la verdad mucha inseguridad, sí, por las noches más que todo. En total fueron 12 personas capturadas y enviadas a la cárcel.